Maestros de la ciudad de San Juan de Pasto y algunos municipios conmemoraron el Día del Educador Colombiano con una manifestación que llegó hasta la Gobernación de Nariño, donde ratificaron su cese de actividades, esperando los avances de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y FECODE. El proceso del diálogo social con el Gobierno y FECODE en este momento está paralizado, puesto que una vez transcurrido 20 días de negociación directa y algunos días de prórroga, el Gobierno se ha mostrado renuente a negociar sobre puntos fundamentales que atañen con la financiación de la educación pública. En ese sentido, el Gobierno aduce de que la situación económica del país está bastante complicada y que por eso no negocia asuntos que tienen que ver con financiar la educación. Los educadores han hecho la propuesta que del Producto Interno Bruto del país se ubique un recurso del 7.5% para la educación, porque en la actualidad solo se está percibiendo un 3.7%, junto con temas de salud, mejoramiento físico de establecimientos educativos y el incremento salarial, son las razones de este cese de actividades en todo el país. En el día de mañana se van a realizar tomas de capitales de todos los departamentos y el día miércoles habrá una Junta Nacional de FECODE quien evaluará todo este proceso de paro y el proceso de negociación y a partir de allí tomará decisiones. Pero lo más probable es que el paro continúe debido a que el Gobierno se niega a negociar. Los miembros de Simana coinciden que la medida de la marcha cívica y la protesta se debe a la falta de interés del diálogo por parte del Gobierno Nacional y reclaman una propuesta acorde al incremento de la reforma tributaria para que no haya un paro indefinido a partir del próximo jueves de esta semana.